Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Nuevamente sean bienvenidos a esta actividad de Turut Lab on Demand, en la que tenemos la oportunidad de conocer este maravilloso campus de la Universidad de las Américas Puebla. Gracias a todos los que se van conectando y como siempre y cada jueves, les pido a todos los que están acompañándonos, se puedan presentar sabiendo al menos de dónde se están conectando, de dónde nos están viendo y recordar un poco de la dinámica que estamos llevando a cabo con esta actividad, que básicamente es que ustedes, todos los espectadores que tenemos en nuestras redes sociales, puedan determinar qué parte del campus quieren conocer. Justamente el día de hoy, atendiendo un poco a las peticiones que nos han hecho de manera previa en algunas otras transmisiones, hoy vamos a tener la oportunidad de conocer un servicio muy importante que tiene la universidad, justamente para todos sus estudiantes en específico y como lo hemos comentado a lo largo de todas estas transmisiones, para la gran cantidad de estudiantes foráneos que tenemos aquí en el campus. Entonces, lo que vamos a conocer el día de hoy es el servicio de colegios residenciales, colegios universitarios, en los que los estudiantes tienen la oportunidad de vivir dentro del campus. Justamente nos encontramos parte también del centro y el día de hoy vamos a acercarnos a este complejo que se llama Colegio Kane Murray. Colegio Kane Murray, que bueno, hay un dato curioso, este nombre lo obtiene justamente por el tema de los primeros rectores que tuvo esta institución. Recuerden que la Universidad de las Américas Puebla nace como México City College y justamente el doctor Kane y el doctor Murray fueron los dos primeros rectores que tuvo esta institución y que gracias a ellos es que se empieza con toda esta dinámica que la universidad ha llevado. Justamente parte de su ideal era tener este entendimiento multicultural y la intención justamente de tener una universidad americana en México permea todo lo que la universidad ha aliado e inclusive ve como parte de su filosofía. Pero vengan, vamos a ver un poco de lo que tenemos en este colegio. Ahí está el nombre, Colegio Kane Murray y que justamente como les decía funciona como hospedaje para todos los estudiantes que tenemos dentro de la universidad. Entonces vamos a ver, para ver si podemos conocer un poco más por dentro. Vamos a ver quién tenemos de este lado que nos puede echar la mano. Si se dan cuenta pues prácticamente estamos entrando a una recepción. Pasen por favor, adelante todos los invitados. Ah, miren, perfecto, miren, aquí tenemos a dos de nuestras compañeras. Aquí está Jime y Lau, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Oigan, a ver, Dios nos va a quitar el protagonismo, les voy a pedir que se presenten y más o menos qué función desempeñan ustedes dentro de este colegio. Claro que sí, pues yo soy Jimena Murillo, soy la jefa del colegio José Gaos, que es uno de los dormitorios que integran el sistema de residencias de la universidad. Hola, yo soy Ana Laura Contreras, soy jefa de este colegio. Tenemos cuatro colegios dentro de la universidad, yo soy jefa de este y pues ahorita les vamos a contar más o menos de qué se trata colegios, qué es vivir aquí. Obviamente nosotros podemos contarles muchas cosas, pero ahorita los van a ver. Ok, antes de empezar, ustedes dijeron dos cosas, José Gaos es otro colegio, hay cuatro colegios, ¿por qué colegios? Bueno, pues porque nosotros somos más que un sistema de alojamiento, nosotros estamos diseñados para que los estudiantes aprendan más de lo que se enseña en las aulas, es decir, que se les den herramientas en la vida para que puedan socializar, para que puedan conocer gente, para que puedan manejar grupos, para que puedan vivir con muchas personas y llevar una relación sana, saludable. Por eso somos colegios, porque el aprendizaje va más allá de lo académico. Es decir, no solo estoy rentando un espacio, o sea, también estoy rentando o estoy teniendo acceso, mejor dicho, a toda una experiencia extracurricular, podríamos llamarlo, ¿cierto? Sí, exacto. Aquí van a aprender muchas habilidades que a lo mejor pensamos no tener, van a convivir con otras personas de otros estados, incluso de otros países, van a aprender a convivir, a conciliar, o sea, cuando haya alguna discusión o algo, tolerancia, muchas habilidades que a veces pensamos no tener. Entonces, para los padres de todos los que nos están siguiendo, de los estudiantes posibles o interesados, aquí hay un, entiendo, un sistema de acompañamiento integral, no solo es, te rento el lugar y hay arretas como puedas, ¿cierto? Así es, nosotros estamos muy al pendiente y llevamos un seguimiento puntual de los estudiantes. ¿A qué me refiero con esto? Los estudiantes de la universidad son los representantes de la institución, afuera de la universidad. Entonces, a nosotros nos interesa que nuestros alumnos tengan el mejor rendimiento académico, que en el lugar donde viven tengan todas las herramientas para poder desempeñarse al máximo. Entonces, damos un seguimiento puntual a su estancia, les preguntamos cómo están, si se han adaptado a la vida universitaria, qué les gustaría mejorar, cómo se sienten con sus compañeros de piso, estamos muy al pendiente de ellos y tenemos todo un equipo de trabajo también que da este seguimiento. Excelente. Y ahora entendemos un poco más, digo, nosotros que siempre hablamos que tenemos dormitorios, que se vuelve una ventaja, tú acabas de decir algo muy importante, ¿no? También se dedican a moldear ese perfil, ¿no? Ese sello que tenemos aquí, ¿no? Y que justamente ahora que íbamos entrando, vemos que entramos a este primer, no sé, cubículo, esta primera zona. Platícanos, ¿aquí qué es o por qué está, cuál es la intención de esto? Voy a pasar aquí, Jiménez. Sí, cómo no, adelante. Bueno, esta es la recepción del colegio. Por aquí deben entrar y salir todos los residentes. Eso nos permite llevar un control de quién entra y quién sale. Aquí entran los que son residentes, pues solamente ingresan. Ya los recepcionistas los van ubicando perfecto quiénes son. Pueden entrar. Si tienen una visita, pues se pueden registrar aquí y pueden entrar. Si viene el papá de una residente o un residente, puede entrar sin problema. Y siempre tenemos como ese control de accesos. Pues no puede entrar cualquier persona. Y si es una visita, pues siempre debe registrarse. Entonces es como en un hotel. Aquí tengo mi recepción. Está el check in. Entro, ya me conocen. Entro y salgo. Salvo que no sea del colegio. Puedo pasar, ¿no? Exacto. Puedes pasar siempre y cuando te registres, dejes una identificación. No hay problema y puedes ingresar. Oye, luego los padres familiares nos dicen, ¿tienes internado? No somos un internado. ¿Por qué? No, no, no. No somos un internado. O sea, los residentes son libres de salir y entrar a la hora que gusten. Solo después de las 12 de la noche se deben registrar. Es un registro. Ellos llegan, se anotan y pueden ingresar. Pero como tal, no. No es un internado. Ellos son, pues, libres, ¿no? También de hacer sus actividades. Este, y por eso es que no, somos un internado. Excelente. Y, bueno, obviamente eso también permite la sana convivencia en el colegio y demás, ¿no? ¿Y qué tal son los del GAUSEPOR también? Pues hay de todo, ¿no? Nosotros confiamos mucho en los valores que los chicos traen de casa. Entonces, la verdad es que los papás no tienen nada de qué preocuparse porque los chicos llegan aquí con valores que traen de su familia, ¿no? Realmente aquí lo que nosotros hacemos, pues sí, es estar al pendiente, dar un seguimiento. Pero la universidad valora mucho la libertad de los estudiantes. Confía mucho en que ellos saben que tienen que registrarse, que vienen a estudiar, que vienen a convivir, que vienen a llevar una vida universitaria amigable, sana y que es parte de su crecimiento personal el estar aquí en un dormitorio, en un colegio residencial. Excelente. Y tocaste un punto muy importante porque justamente cuando entraba hablaba un poco del nombre, ¿no? Del colegio, hablaba de los rectores, que ahorita les voy a volver a preguntar. Pero yo sin querer lo empate con la filosofía que ellos traían, cómo se genera el Mexico City College y este entendimiento entre naciones, entre la gente y demás, ¿no? Pero tocando el tema de filosofía y hablando con este tema de la responsabilidad con libertad, que es uno de nuestros valores, ¿no? Pues al final del día tienes como este plus, ¿no? Que ustedes están apoyando aquí mismo dentro del campus. Pero entonces hay cierta historia. Ya habíamos platicado que el campus se data de 1970, ¿no? Como tal, a partir de la ex hacienda que se queda el casco y demás, se replica. Platícame un poco de la historia de este colegio, por ejemplo. Bueno, este colegio, como dato interesante, es que antes era solo de mujeres. Este colegio era solo de mujeres y el rey Lili, que está del otro lado del lago, era de hombres. En la actualidad ya son mixtos. Son edificios de hombres y edificios de mujeres. O sea, tampoco hay suites de hombres y mujeres. Solo son como por edificios y por bloques, digamos. Eso es como un dato curioso del colegio. El colegio José Gauss, por ejemplo, está cruzando la calle. Y el colegio Ignacio Bernal es el que está por la parte de Humanidades. Y que entendemos que eso, bueno, los dos que mencionamos, Ray Lindell y Ken Murray, son los dos que nacen con el campus y los otros dos se hacen después, ¿no? Más o menos con arquitecturas diferentes, entiendo, y estilos diferentes, pero los mismos servicios, la misma calidad en el acompañamiento y demás, ¿no? ¿Y qué más tenemos por aquí? Bueno, podemos entrar para que lo conozcan. Adelante, adelante. Nosotros la seguimos, por favor, adelante. Y a todos los que se van conectando, recuerden ponernos de dónde se están conectando. Si tienen alguna duda sobre este recorrido, por favor, váyanlo comentando aquí en el chat. Y con todo gusto, bueno, pues están las expertas, ¿no? Tenemos el acompañamiento de dos jefas de colegios, que, bueno, pues al final ahorita nos vamos a ver qué les sacamos, qué anécdotas nos cuentan para ver adelante. Dímela. Pueden ver, son 16 edificios, son de A al P, de A al D son de hombres, lo demás son mujeres, y OP también son de hombres. Podrán ver que seguimos siendo mayoría en el colegio. ¿Te refieres mayoría? De mujeres en el colegio. Perfecto, perfecto. Ok, muy bien. Entonces, esta distribución es la natural, si están divididos todavía por género, varones y mujeres. Sí, los edificios están por hombres y mujeres. Perfecto. Oye, está muy padre el colegio, ¿no? Está muy limpio, está todo muy ordenado, ahí veo bicicletas, veo esta canchita de fútbol, aquí se arman las retas, ¿o qué? Sí, las retas, pueden traer también su bicicleta, ahí al fondo está un área donde pueden hacer fogata, también el colegio en la parte de atrás tiene un jardín, ahorita la vista no se ve, se ve desde el tercer piso, pero tiene la vista al Templo del Dolor, al volcán, tiene muy bonita vista este colegio. Ok, oye, y decías, si no haces residente, tienes que entrar, o sea, te debes pedir permiso, ¿a quién le pides? Digo, pues está padre, si yo quiero echar una cascarita acá y soy alumno. Puedes venir si eres amigo de un residente, si tienes el privilegio. Ah, ok. Puedes entrar con un residente, amigo o amiga, pueden ingresar y pueden, pues como tú dices, pueden estar aquí jugando fútbol o en la fogata, aquí pueden convivir. Perfecto. Y entonces, si yo vengo delgado, ¿me puedo meter aquí al Cain? Sí, registrándote. Ah, ok, entonces no soy del Cain. O sea, si soy delgado, no soy del Cain y tengo que registrarme como cualquier estudiante. Exacto, sí. Cualquier persona que ingrese al colegio, aunque sea comunidad UTLAB, debe registrarse. Ok. ¿Y si no soy comunidad UTLAB, por ejemplo, un amigo, un conocido, un familiar? Familiares, sí. O sea, pueden también registrarse. Y eso también es algo muy importante. La universidad cuida mucho la seguridad de su comunidad. Entonces, nosotros controlamos mucho los accesos. Está regulado. ¿A qué me refiero con esto? Los padres de familia pueden estar tranquilos, que quien entra al colegio es persona de la comunidad UTLAB y que hay un control sobre ello. Todo está regulado. El personal está al pendiente. Entonces, no va a entrar cualquier extraño. Las personas que entran al dormitorio es porque vienen con alguien del dormitorio. O sea, no hay forma de que entren sin autorización o sin venir acompañando a alguien. Es decir, los tenemos perfectamente monitoreados. Sabemos bajo la responsabilidad de quién están entrando para que podamos tener como justamente esta seguridad garantizada. Oigan, y también estoy viendo, todo está impecable. Ahorita está todo muy bonito y demás. Obviamente, siempre que hemos venido, también los chavos aquí entran y salen y todo el tiempo está aquí. Se debe a que tienes mantenimiento todo el tiempo. Estamos cuidando las instalaciones. Praticamos un poco de eso. Pues sí, nosotros tenemos un gran equipo de mantenimiento. De hecho, gracias a todos los colaboradores del área de mantenimiento, a todos los miembros del equipo de colegios. Contamos con un equipo de recepcionistas, monitores, todo un área de mantenimiento y conservación y limpieza. Entonces, eso es algo padrísimo porque los chicos están aquí y se les ofrece cualquier tipo de mantenimiento que ellos tengan. El personal del campus lo atiende. Entonces, si se llega a fundir un foco, si se llega a descomponer algo, pues ellos lo reportan en recepción y el personal de mantenimiento lo atiende. El personal de aseo, por ejemplo, hace la limpieza de lunes a viernes, de lunes a sábado, en áreas comunes. Entonces, los residentes del colegio únicamente tienen que preocuparse por su habitación y eso es todo. La limpieza está incluida. Entiendo, vamos a ver la habitación. La llave es electrónica. Cada residente tiene su llave. Lo que tienen que hacer es venir, abrir. Y cada quien tiene su llave, o sea... Cada residente tiene llave de su cuarto y de la suite. ¿Son dos llaves? Una llave. Entras a la suite y después entramos al cuarto, también con la llave, y pues se puede llevar el control de quién entra y quién sale con esta llave. Exacto. Perfecto, perfecto. Imagina la perdedora de llaves. Porque esa tarjeta, hasta luego la credencial, ando olvidando pagando de repuesto. Pero, bueno, la puedes traer en tu cartera en este caso. Solo la acercan y ya la pierden menos. Como pueden ver, este es el área común. Tienen aquí su comedor, su sala, microondas, su área para que puedan cocinar. Aquí, pues, pueden convivir con sus demás compañeros, su televisión. Y este colegio tiene cuatro habitaciones. Como podemos ver, si quieren podemos entrar. Pues todas son iguales. Esta habitación, pues, tiene... Síganos de este lado, muchachos. Acompáñennos. Acompáñennos de este lado. Esta es una habitación con... Pues esta es una habitación compartida. Ok. Con su cama, su televisión. Cada quien comparte su espacio. Incluso hay veces que vienen estudiantes y dicen, oye, yo quiero... Un amigo también se va conmigo. Pueden asignarme juntos. Sí, siempre y cuando hagan su trámite al mismo tiempo y haya disponibilidad, pueden quedar juntos. Ok. También hay habitaciones individuales en otros colegios, que es la mitad del espacio solo para ti. Ok. En una individual es prácticamente, pues, lo que estamos viendo. Una cama, un escritorio, mi closet, y eso sería mi habitación individual. Así es. Obviamente con la mitad del espacio, ¿no? Así. Sí. Perfecto. Oye, Jimé, ¿cómo ves? Esta parte está muy cómoda, ¿no? Así son las del Gauss, ¿o qué onda? Pues tenemos este tipo de habitaciones en Gauss, sí, también tenemos habitaciones de tipo compartido. Y la verdad es que tener roomie es padrísimo. Tener roomie es estar siempre acompañado, es siempre tener a alguien a quien contarle tus cosas, es tener a alguien en quien puedes confiar, es tener esa persona que te acompaña día y noche, aunque no estudie lo mismo que tú, aunque no sea alguien de tu familia, termina volviéndose de tu familia, porque es una convivencia muy, muy padre. Hay muchísimo vínculo, hay muchísima cercanía. Entonces, hay un gran crecimiento cuando tú tienes un compañero de habitación y realmente te sientes muy cobijado, muy protegido de estar siempre con alguien. Y tocas un punto muy importante, porque también así como de repente que la pregunta del internado además es mi hijo, ¿no? O sea, es la primera vez que sale de casa, se siente solo. Entonces, por un lado, pues ya estás acompañado, llevas seguimiento por parte de las expertas, pero por otro, llevas a una integración en la que todos tienen la misma expectativa, todos es su primera vez y justamente esa integración se hace hasta natural, ¿no? Siento. Así es. De hecho, pues bueno, es la parte que justamente nosotros trabajamos como colegio, que puedas tú llegar y convivir con alguien a quien seguramente nunca has visto en tu vida, no conocías, llegas aquí, llegas con la expectativa de estar en esta gran institución, en esta gran universidad y tener esa convivencia que te va a hacer ver muchas cosas que antes no habías visto, porque empiezas a conocer personas totalmente diferentes a ti, con otra forma de pensar, con otra forma de ser, ¿no? Entonces, esas diferencias enriquecen a toda nuestra comunidad. Perfecto, perfecto. Sí, ya me imagino aquí llegando, ¿qué trajiste de tomar? No toques mis cosas, hermano, no sé cómo es la convivencia aquí, sentarte, aquí estar cómodos, ¿tienen luz aquí? No sé dónde está. Acá está, no prende. Ok. Ah, ahí está el corcho, ahí está la luz, tenemos, oye, y aquí tenemos servicios de todo, internet, cable, ¿qué tenemos? Internet, cable, luz, o sea, los residentes llegan y ya no se tienen que preocupar por pagar luz, por comprar papel de baño, por agua de garrafón, por internet, por ningún servicio, ya tienen todos los servicios aquí, tienen televisión con cable, internet, todos los servicios ya los tienen. En colorería, todo aquí tengo mis cosas bien planchaditas, ahí está, muy espacioso. Ay, perdón, ya me estoy metiendo. No, adelante. En casa tenemos nuestros cajoncitos, pues realmente es un buen espacio, ¿no? Digo, para como estudiantes, algo que tengas muchos otros eventos sociales, como tienes para tu ropa, tus trajes, ¿no? Los exámenes. Cabe mucho más de lo que podemos imaginar. Cuando se gradúan, cuando se gradúan salen cajas y cajas y cajas y cajas, que es, ¿dónde guardaban tanto? No sé, buscan la manera, pero, pero pues ellos se van adaptando, la verdad se adaptan mucho y sí, sí vemos mucho el cambio de cuando llegan de repente medio tímidos, pues como inseguros, ¿de dónde está esto? Y cuando salen ya son otros, son otros residentes, y eso pues nos da mucho gusto, ¿no? O que cuando se gradúan en los comentarios, cuando ya nos avisan que no están, es que bueno, fue mi segundo hogar, mi segunda casa, la verdad es que para nosotros es como la mayor de las satisfacciones que se vayan tan contentos. Es lo que comentaron al principio, ¿no? Que básicamente es parte, inclusive insisto, del sello, de la maduración y el acompañamiento que llevan. Entonces yo llego aquí también, está cómodo y demás, y digo, ay no, pero este no me gusta, ¿qué hago? Ustedes me consiguen otro, yo traigo el mío, ¿qué pasa con ese tipo de cosas? Sí, les podemos cambiar el colchón, o hay quien trae el suyo, o sea, quien dice, sabes que tengo problemas de espalda, o solo es mi colchón de toda la vida y no puedo dormir en otro, lo pueden traer sin problema. Es que mencionabas un otro, ¿quién sabe de dónde sale todo? Pero si alguien dice, oye, quiero traerme otro bolosito, quiero traerme mi Nintendo, perdón, mi videojuego, o cosas así, ¿qué pasa ahí? Lo pueden traer, o sea, nosotros le decimos, puedes traer lo que tú quieras, solo considera el espacio que tienes, ajá, traeme a veces su cajonera, o como dices, los videojuegos, hay quien ha querido traer hasta su televisión, entonces, ¿ah, sí? Sí, aquí tenemos una televisión, ¿quién dice que tiene cable? Sí, cable, sí, o sea, pueden traer lo que ellos o ellas gusten, sin problema. Oye, y ya, vayan platicando así, la convivencia de ustedes, aquí pues yo llego y tengo a mi compañero ahorita que está grabando, salúdanos, ahí están, y demás, pero pues por ahí nos peleamos, ¿qué? Ya nos van y nos separan, nos sacan, ¿o qué hacen? No, mira, la verdad es que hay de todo, ¿no? Aquí, la parte interesante es que los chicos aprendan a decir lo que no les gusta y que tengan esa asertividad para comunicarse. A lo mejor tienes muchísima suerte y haces clic desde el primer día que llegas, con tu roomie, ¿no? Pero a lo mejor no, o sea, puede ser que haya cosas de tu roomie que no te gustan, pero aprendes a ser empático, ¿no? Claro. Aprendes a transmitir aquello que te desagrada de buena manera, ¿no? Y entonces esa parte también es muy importante porque cuando tú no vives con alguien y te enojas, pues no pasa nada, ¿no? Cada quien se va a dormir a su casa y... Se ha dado. ¿No? Y pues hasta ahí queda. Comprar de clase y se ven, muchachos, yo hice mi parte del trabajo, ahí lo veo mañana. Y al otro día, pues estás bien, ¿no? O sea, no pasa nada. Pero aquí, al tener una convivencia tan cercana, tienes que arreglar las cosas. Claro. No hay forma de que puedas evadir el conflicto. Entonces, tienes que arreglar las cosas y aprendes justamente a comunicarte, a decir aquello que sí te agrada, que te desagrada y... A enfrentar el reto, ¿no? Así es. A enfrentarlo. Y esto es algo muy importante porque cuando nosotros en la vida adulta nos integramos a la vida laboral, eso es un punto. No te vas a llevar bien con todos tus compañeros de la oficina, no te vas a llevar bien con tus superiores, ¿no? No te vas a llevar bien con una compañera que acaba de llegar y no vas a poder evitarla. Claro. No vas a poder dejar de trabajar. Entonces, esa habilidad que ellos adquieren aquí de poder tener esa convivencia es invalvable. Claro. Y perdón que lo haya comentado así abiertamente a todos por entrando en estas netas, porque justamente estamos pensando en este concepto del dormitorio, del colegio, del seguimiento, y empezamos desde esta parte, ¿no? Si me toca compartida, inclusive si me toca individual, pero estamos aquí, ya resolvemos, ya nos hicimos los hermanos del alma, pero salimos al área común, ¿no? Y en el área común tenemos otros que son dos, cuatro, ocho, o somos ocho personas conviviendo, ¿no? Tenemos más. Véganse a este lado. Y entonces al final del día no solo estoy conviviendo con mi compañero de cuarto, sino con todas las personas que entran y salen en esta parte, ¿no? Así es. Sí, hay una convivencia con todos, ¿no? Entonces, repito, nunca te vas a sentir solo. En el dormitorio es muy difícil que te sientas solo porque hay, hay toda una, una familia aquí. Lo que tú vienes a encontrar es una familia. Y si por alguna razón llegas y no está ninguno de tus roomies, siempre hay una persona en recepción que te acompaña, siempre hay alguien con quien puedes hablar, siempre hay alguien con quien te puedes acercar. Y bueno, si te toca una suite en la que todos conviven, que por lo regular es así, en las suites, la mayoría se llevan bien y hacen una, una convivencia bien padre. No, bueno, te cuento, o sea, dan unas comilonas porque traen cena, piden cena juntos. A veces hay, hay quienes se ponen de acuerdo y es todos los martes vamos al cine juntos. Sí, o todos los miércoles nos vamos a cenar juntos y de verdad lo cumplen. Entonces es algo bien bonito, es una convivencia bien padre estar en dormitorios. O sea, vuelve en tu familia. Y pensando un poco en esto, este lado, tú que eres la anfitriona de esta, de este edificio, pues aquí sigamos platicando. ¿Cómo es el desempeño de estas áreas comunes? Escuché al principio que decías limpieza áreas comunes. Bueno, se decía de este, ¿cómo es aquí? Entonces ya estando aquí en piso. Bueno, la limpieza, como decía Jimé, se hace todos los días por personal de mantenimiento en lo que es área común y baños y limpieza profunda, digamos los sábados en los baños y ya en los cuartos ya la limpieza le toca a los residentes. Se tendrían que encargar de eso, pero si todos los días les ponen también su garrafón de agua, cuando se acaba, pues lo pueden poner aquí afuera y se los cambian. Igual lo que te decía del papel de baño, que de repente hay muchos residentes que se me olvidó cuando me gradué y ya no compraba papel de baño. Entonces ahí lo tienen. Lo que decía cuestiones de mantenimiento, a veces, no sé, el micro le pasó algo, vienen y lo arreglan. O la lámpara se fundió, vienen y lo arreglan, solo lo tienen que reportar. Exacto. Ya como en un hotel, ya abran la recepción, ya van a arreglar. Y aquí, por ejemplo, la convivencia, ¿cómo es? Porque veo que tienen frigobar adentro, pero tenemos una cocina, tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo se dan? En su experiencia. Es importante mencionar que solo este colegio tiene frigobar en cada cuarto. Es como una característica de este colegio. Los demás colegios tienen un refrigerador grande en el área común. Está en esta parte y solo este colegio tiene frigo. Bueno, es importante destacar que aparte del reglamento de colegios, dentro de cada suite se hacen acuerdos de suite. Hay una figura que es de moderador, que son residentes que viven en colegios que tienen beca con nosotros y que apoyan, digamos, como trabajan en el colegio. Siendo estudiantes. Exacto. Son como la figura de hermano mayor. Así lo vemos. Entonces, cada moderador tiene ciertas suites. Entonces, en el inicio del semestre, el moderador viene y dice, oigan, vamos a hacer acuerdos de suite. Debe estar la mayoría de los residentes. Por ejemplo, si aquí son siete u ocho, debe haber por lo menos seis y hacen acuerdos. Oigan, pues todo lo que esté en la mesa se va a compartir. O lo que esté en el refri y ya esté, pues ahí como que oliendo feo o algo, se va a tirar. O como decía Jimé, los martes de pizza o los domingos, o los domingos no se lava. No, a veces por el ruido. No se lava. Señala este para allá. Aquí les vamos a enseñar el centro de lavada ahorita. Si quieres. Pero entonces son esos acuerdos de suite que ya son como acuerdos entre ellos. Si alguien no los cumple, pues entonces ya nosotros intervenimos así de, pues qué está pasando que no los estás cumpliendo. Pero es como parte también en la que ellos se ponen de acuerdo con sus actividades. Y ellos, como ellos las ponen, la verdad es que la mayoría lo respeta porque son incluso reglas que ellos ponen. Y entonces voy entendiendo. Tenemos un acompañamiento, pero no hostigamos al estudiante. Dejamos que de manera natural él se integre desde su roomie del cuarto. Se integra aquí. Oye, que necesitas un poco de dirección. Ahí viene la experiencia del que ya van semestres más avanzados. Te echan la mano. Ya cuando entramos en otros temas, ya entramos en acción. A ver, enséñanos lo que nos decías de este lado que tenemos. Y entonces, Jim, me dicen que en el Gauss es diferente. ¿Qué sería diferente de esta área común? Bueno, en el Gauss es diferente porque el Gauss es el último colegio que la universidad construyó, el último dormitorio que se construyó. El Gauss se hizo en el año 2000. El colegio Kane Murray y el colegio Ray Lindley nacieron con el campus. Ok. Entonces, pues es diferente en el sentido de que se construyó muchos años después y el diseño arquitectónico es distinto. Ok. Pero el sistema de dormitorios de la universidad lo que te garantiza es que en todos vas a tener lo mismo. ¿A qué me refiero? En todos vas a tener el mismo servicio de alojamiento, centro de lavado, cocina, refrigerador. Todo eso es igual en todos los colegios que nosotros ofrecemos. La diferencia con Gauss es que, bueno, en Gauss la suite está distribuida de diferente manera. Ok. El piso no tiene dos habitaciones allá y dos acá. No. Simple y sencillamente entras, es un área común y hay un pasillo que te dirige a las habitaciones. Eso es lo diferente. Cambia la distribución. Exacto. Pero tienes igual. El mismo servicio. Con las mismas indicaciones, tienes a tu roomies, habitaciones compartidas. Me decías que hay individuales. Hay individuales. Oye, ¿y si quiero una habitación para mí solito se puede? ¿Una de estas, por ejemplo? Sí, sí se puede. Hay habitaciones que son de tipo individual plus. Ok. Para que tú tengas esa habitación solamente para ti. Y ahora si me traigo mi 15, es mi problema. Claro. Sí, sí, por supuesto. Vamos a meternos aquí. Vénganse de este lado. Vamos a ver lo que Lau nos estaba diciendo. Entonces, esta parte que tenemos ya el centro de lavado, que vemos una lavadora, una secadora. Aquí está. Sí, está del lado derecho las regaderas. Bueno, del lado derecho las regaderas y del lado izquierdo los baños. Excelente. La lavadora y secadora la pueden utilizar. Y esto es considerado área común también. Sí, área común también. Se entra en la parte de la limpieza y todo sin problema. Los chavos no tienen que preocuparse nada de esto. Perfecto. Entonces, todo esto es a lo que los chicos tienen acceso dentro de su servicio de alojamiento, hospedaje o como nosotros le llamamos dentro de su colegio residencial. Así es. Perfecto. ¿Qué más podemos conocer de este lado? Pues, todas las habitaciones son iguales. Si gustan, podemos ir a... Vamos a ver. Ah, órale, la vista. Eso es importante, ¿no? Parte de la experiencia y como siempre hemos hecho en este recorrido es recopilar todas estas estampas que la universidad nos regala. Y pues, vamos a ir subiendo justamente aquí, acompañados por nuestras queridísimas amigas, jefas de colegios. Que bueno, por ahí yo creo que se están reservando mucho experiencia. Ah, miren. Aquí tenemos, por ejemplo, un poco... Y qué bonito cuadro. Tenemos la parte de otro servicio que tenemos ahí. Un lago de la universidad. Se ve el Templo del Dolor. El famoso Templo del Dolor. La parte de la cancha donde juegan los aztecas de fútbol americano. Que próximamente ya en la temporada incluida con la UNEFA estarán jugando la temporada regular. Y con mucho gusto estaremos ahí batallando nuevamente por ser campeones, bicampeones y demás. Como siempre los aztecas de la universidad se han caracterizado. Vamos viendo. Aquí también hay áreas comunes en el colegio, ¿verdad? ¿Tenemos algunos otros servicios adicionales del dormitorio? Sí, hay mesa de billar, de ping-pong, salas de estudio, sala de cómputo. Y las pueden ocupar sin problema también los residentes. Perfecto, perfecto. Entonces, aquí pues sí, es para chavos. Luego lo se nota, ¿no? Ya hicimos pierna aquí subiendo y bajando. Está padre, ¿no? Digo, al final, ya cuando uno tenía 18 años no sentía este tipo de ajetreos. Pero bueno, estamos aquí justamente. Ustedes díganos qué tipo de vistas aquí tenemos estos de todos los dormitorios. Sí. Que justamente es lo que comentábamos, ¿no? La parte arquitectónica que se hizo desde el inicio, ¿no? Sí, y este colegio es idéntico al colegio Ray Lindley que está del otro lado. Y son de tres pisos. El colegio Gauss y el colegio Bernal son de cuatro pisos. Estaban más altos, ¿verdad? Sí, van a ser un poquito más grandes. Más pierna van a ser. Así es, allá van a ser más pierna. Perfecto, perfecto. Bueno, pues en verdad te agradecemos mucho su apoyo con este pequeño recorrido. A todos los que nos han sintonizado el día de hoy y que tuvieron la oportunidad de conocer un poco de la universidad a través de este servicio, que es la parte de los dormitorios, como nosotros lo llamamos, la parte de colegios. Pues bueno, ojalá haya sido de su agrado, hayan podido conocer un poco más. En verdad son maravillosos todas las estampas que la universidad nos regala. Y recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales de Elige Utlab para que también vayan comentando qué lugares quisieran conocer. Y si quedó alguna duda, si eventualmente ahora queremos ir a visitar la casa de Jimena ya en el Gauss, pues también coméntenlo y con mucho gusto lo programamos. Bueno, ¿verdad? Ya me estoy comprometiendo aquí con Jimena para que podamos conocer a lo mejor de manera específica ese dormitorio. Pero recuerden, todo el tiempo síganos a través de nuestras redes sociales. Todos los jueves en punto de las 5 de la tarde esta actividad se estará llevando a cabo a través de la red de TikTok de TV Utlab. Y nuevamente muchas gracias, gracias Jime, gracias Lau. De nada. Y por último, no me queda más que recordarles que llegó tu momento, Elige Utlab. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!